Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo video para hablar sobre tiktok y más para hablar sobre tiktok es para hablar sobre la gente que se queja sobre tiktok y sobre todo esto de que están empezando a perder la concentración la falta de poder como se le podría llamar es como le llaman a esta cosa que a este síntoma de a ver a ver vamos a intentar a esta falta de atención a esta satisfacción instantánea así es como le llaman pero eso solamente es fuera de china en china tiktok sirve que flipas chavalito sirve que dices ah no pues la máxima forma de educar a las personas chinas es muy diferente en el tiktok de china el tiktok de china es es tremendamente tremendo y si a eso le ponemos aislamos china y vemos lo que causa tiktok en otros países tomemos de ejemplo al más cínico de todos eeuu sabemos que la mayoría en su principio en su principio tiktok eran chamacas bailando jóvenes millonarios bailando también o mostrando sus cuerpos mostrando su riqueza carros joyas todo esto así es como empezó tiktok antes de que se volviera una red masiva de clase mundial una red masiva que todos usaban pero quiero que te centres en el funcionamiento que tiene tiktok en china también se sabe poco de china mucha gente mucha gente agarra y empieza a ponerlos como dictadores y todo esto no vamos a entrar en eso pero solamente debes de ver el funcionamiento que tiene tiktok en china porque eso es para lo que esta hecho para china ya el hecho de que haya sido posible ser usado a un nivel de grado mundial por todos los países que se conocen es una un efecto secundario el hecho también que quería hablar era sobre se me olvidó vamos a ver ese gato a los ojos que esconde grandes secretos era sobre sobre que que más quería hablar era sobre primero sobre tiktok como tiktok funciona en china y como tiktok funciona en en países fuera de países fuera de china así sobre la gente que se queja de esto de que tiktok y que la atención de que ya no puedes mantener tu atención en otras cosas luego de que esta creado por científicos 100% especializados y tu no puedes hacer nada al respecto yo no uso tiktok no me interesa usar tiktok aunque pueda haber alguno que otro video gracioso prefiero no usar tiktok también era sobre el hecho de que mis videos tengan pocas views eso significa que estoy haciendo bien lo que quería hacer que era no simplemente hacer contenido para conseguir una cantidad masiva de seguidores o de visualizaciones sino para que lo viera la gente que lo quisiera ver a la que realmente le interesara ver un video y ya creo que eso era todo también para decir que he estado buscando varios juegos sin encontrar ninguno que pueda entretenerme el Tile Demon Slayer Rise ese juego ese juego está curioso pero lo borré se me borró todo el progreso y como que me da algo de ya no querer seguir jugando también tenemos el Chimera Land un juegazo que que no han jugado ningún youtuber de los top quien sabe si tengan alguna clase de contrato que no les deje jugar esa clase de juegos no voy a entrar en esos temas así también ya que estamos iba a hablar sobre la Deep Web o todo lo ilegal todo lo que hay en la Deep Web simplemente es un reflejo de algunas necesidades de algunos humanos claramente no de todos porque las necesidades más masivas están en Google pero las que podrían ser consideradas oscuras y todo esto están en la Deep Web porque ahí no hay nadie que los juzgue y si los juzgan pues no es tan fácil juzgarlos como en Google y ya eso era todo nos vemos en el próximo video